Hola, bienvenidos a mi canal Aguar con Leo Hoy les traigo un nuevo video de Minecraft A ver, vamos a abrir la cuerita Y por eso va a rotar Y por eso va a rotar Bueno, voy a dormir Y por eso va a rotar Hey 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias.